Bien, estamos con su oficial Castro, del retén de la Marina aquí en Puerto López. Su oficial, sin duda, una vez más llama la atención y preocupa lo que está ocurriendo en el Tamar con los pescadores. Entendemos que ustedes, una vez que han conocido el hecho, han hecho un operativo para investigar este tema. Buenos días, conciudadanos. Yo recibo aproximadamente a las 18 y 30 una llamada del ECU 911 que se habían sustituido un motor a una embarcación por el área del COPEC. Bien, me dirijo como a las cuarto para las 19 horas, PM, al punto, con nuestro personal de aquí del retén y la embarcación Lima Charlie 758. Tres tripulantes a bordo, armados y equipados, a acudir al llamado que nos indicó el ECU 911, donde me percato en la trayectoria del rumbo hacia el COPEC, que anteriormente me había llamado el ORCA TUR, el señor Parrales, que uno de sus parientes le habían asaltado. Él tiene una embarcación más grande, con dos motores. Yo tengo una embarcación con un motor y por suerte él llegó primero. En el trayecto que nosotros estábamos pasando los orcados, más allá, casi por el Palmar, los encontramos a ellos que ya tenían remolcados. Dos embarcaciones traían. La embarcación se llama Jobin Alexander y Todo lo Pueden Cristo 4. Ellos traían esas embarcaciones. Dos embarcaciones asaltadas. Sí. Yo prosigo, converso con ellos, no, es que todavía están allá y se los pillo. Procedo a continuar mi trayectoria al COPEC. Tengo entendido que de aquí de Puerto López al COPEC hay como 42 millas. Y de aquí a la Isla de la Plata hay como 18 o 20 millas. Procedo en la trayectoria del camino. Estaba la noche oscura. El mar estaba marejudo. Contacto otra embarcación más que traía al herido. El herido con el nombre del señor ciudadano Serrano, Serrano Pedro Jorge, con número de cédula 13 12 75 35 34. Le comienzo a interrogar a él, me dice que sí, la embarcación de él todavía estallaba en el garete y que ahí habían otras más. Avanzo hasta el COPEC. Y en la trayectoria me llaman de que ya los pillos, ya no, los delincuentes, ya no estaban en esa área, sino que estaban por el área de la Isla de la Plata. Regreso otra vez, ya llegando al COPEC, regreso otra vez a la Isla de la Plata a verificar esos datos que me dio la ciudadanía. Y contacto que no había nada. Me vuelven a llamar, no, dice que están por el COPEC, que ya han asaltado dos, tres embarcaciones. Y la señora que tenía al herido, me dice, no, dice que están por allá mismo, por el área del COPEC. Entonces, regreso de la Isla de la Plata al COPEC, es una distancia nuevamente, donde encontramos las dos embarcaciones ya al garete. Y con una fibra, compañeros, pescadores que salió también al llamado de auxilio, los traían. Paso el personal que tenían demasiado personal en esa lancha a mi lancha y remolco la otra lancha de ellos. Son cuatro lanchas remolcadas y la lancha del herido que hoy día, ayer mismo, a las cinco de la mañana, ya fue rescatada por los pecadores. Yo le pido a la ciudadanía que den los datos precisos, porque en el momento, yo les entiendo que están ofrecados, nerviosos, desesperación de sus familiares, pero si ustedes me dan una dirección mal, imagínense que aquí las direcciones, las trayectorias son largas, no son las que están a la vuelta de la esquina, como para acudir. Es decir, me envían del COPEC, me envían otra vez a la Isla de la Plata, y tengo que regresarme otra vez de la Isla de la Plata al COPEC. Entonces, yo le pido a la ciudadanía que se serene y que den los datos precisos para poder terminar con este mal, la delincuencia aquí en Puerto López. No es mucho la delincuencia, no es mucho. Como se dicen por ahí, que fueron 15, 18 embarcaciones, no fueron esas embarcaciones. Por favor, no hagan mal los comentarios, que no saben a quién están afectando, nos afectan a nosotros como institución. Dicen que no estamos haciendo nada, que no hemos salido. Nosotros salimos de aquí desde Puerto López, armados y equipados, listos para, si es necesario, dar nuestra vida por ustedes. ¿A quién la retornaron de los plantidos? Nosotros retornamos con las dos embarcaciones casi cerca de las dos y media de la mañana. Y aquí en el Retén llegamos, fuimos al hospital porque pedían que estuviéramos presentes para poder evacuar al herido. Fuimos al hospital, al subcentro, hablamos con el doctor, me dio el certificado médico y procedieron a evacuarlo al herido a Jipijapa. Tenía una herida a la altura del hombro derecho, una bala. Una bala tenía. Sí. Es decir, que usaron balas los delincuentes en Altamare. Pero con los personales pescadores, si hubo balas, sí. Un herido tenemos nomás. Sí, un herido nomás, pero no es de gravedad, o sea, herido considerable. De acuerdo al registro, ¿cuántas embarcaciones fueron? Ya, hasta ahora yo tengo seis embarcaciones. ¿Qué se le llevaron? Seis embarcaciones. A las dos embarcaciones, hermanos Pincai y siempre Jaime, se les trajeron el motor fuera de borda. A las dos embarcaciones primeras solo se les llevaron el sistema eléctrico. Y la otra embarcación también que es San Vicente, que la trajeron como a las cinco de la mañana, también se les llevaron el motor fuera de borda. Quiero acotar que la Armada del Ecuador, en conjunto con la Dirección Regional de los Espacios Acuáticos de Manaví y el Retén Naval de Puerto López, estamos prestos para acudir de cualquier llamado de auxilio. Estaremos inmediatamente ahí. El día de ayer, cuando pasó la primera llamada del ECO 911, en la trayectoria de haber cogido las dos embarcaciones rescatadas, se armó el plan SAR con la Capitanía del Puerto de Manaví y el Subcomando de Guardacostas y la Capitanía de Salinas. Ayer estuvieron, ellos también movilizaron de Manta para acá al Copet y del Copet, de Salinas para el Copet, igual con los retenes navales del Palmaras. Entonces, todo eso, coordinación se armó ayer para poder encontrar los presuntos delincuentes, que son, en una embarcación, se presume que son unos morenos, de test morena, tres personas. ¿Pueden desembarcar en cualquier playa de pronto, no? Bueno, pueden, pero también se coordinó, también, anoche mismo, en la madrugada, con la Policía Nacional de aquí de Puerto López, el reten que queda por el Pal... Palmar. No, no, el reten que queda aquí por el... Ayangue, 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 Ayampe, Ayampe. Ya, ellos también iban a hacer una rebúsqueda por tierra, por si acaso estén por el Palmar, por Salinas, por Anconcista, estén subiendo los motores que se sustrajeron.